El ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, comparecerá mañana en el Congreso para informar de los avances en las negociaciones sobre Gibraltar. Esta comparecencia se produce después de que el pasado 20 de septiembre se reunieran en Bruselas el vicepresidente del Ejecutivo Comunitario encargado de la relación con Reino Unido, el ministro español de Exteriores, un nuevo homólogo británico y el ministro principal de Gibraltar, en el que es el tercer encuentro en este formato. La reunión concluyó sin acuerdo y anunciando avances, aunque sin concretar nada sobre el contenido de los mismos. Se trataba del primer encuentro con el nuevo gobierno laborista británico elegido el pasado 4 de julio. El alcalde de Alqueciras y senador, José Ignacio Landaluce, ha expresado su preocupación por la falta de detalles sobre las negociaciones y ha pedido al ministro que dé explicaciones. Además, reclama el cumplimiento del plan especial del campo de Gibraltar. Deseo y espero y quiero que se hable de verdad y se diga de verdad cómo van las negociaciones, porque para el campo de Gibraltar son fundamentales. Y mientras sí o mientras no, este gobierno tiene comprometidos mil millones de euros de 12 ministerios distintos que tenían que invertir desde hace seis años y no lo están haciendo. La Andaluce pide también explicaciones al ministro por el desmantelamiento del organigrama diplomático con el que España contaba en la comarca para abordar las relaciones con Gibraltar. El ministro Álvarez ha desarmado toda la estructura que era y trataba y conocía sobre Gibraltar. No tenemos aquí el delegado que siempre hemos tenido del Ministerio de Asuntos Exteriores para el tema del campo de Gibraltar y por supuesto Gibraltar y no se ha suplido. Es decir, que poco le debe de importar al ministro, con lo cual difícilmente se me hace a mí entender que está trabajando con todos los esfuerzos y la dedicación que debería tener para hablar del campo de Gibraltar y de la negociación que se está llevando entre la Unión Europea y España frente a Gibraltar y el Reino Unido. La comparecencia mañana de Álvarez en el Congreso será la antesala de la reunión que el próximo día 9 mantendrá en el Ministerio de Asuntos Exteriores con los alcaldes del campo de Gibraltar, la presidenta de Mancomunidad y dirigentes de la Diputación Provincial de Cádiz y la Junta de Andalucía.